Corriendo los cantones a nivel nacional, nos preparamos ya con vísperas a Cantón Olmedo. Gracias, hermano, para el doctor Pedro Sánchez, alcalde de Cantón Olmedo de la Producción. Estamos aquí con el administrador general, que aquí es el determinante rete de Durango, con lo más importante de la provincia y por qué no ha sido desde el colegio. Aboguerrero, bienvenido recientemente por la fiesta de Versailles, ese punto importantísimo el día viernes, 16 de octubre, cerrar a los grandes sectores como el Dorano. Bienvenido para el canal de Club, recorriendo los cantones a nivel nacional. Muchas gracias a su nombre, les están en el coche, el botón de café y café. Bienvenido a los dios, abogados. Buenas tardes, amigos. Gracias por la nota. Y sí, el día viernes tuvimos 118 años de parroquialización de este lindo cantón, que es el Cantón Durango, recedido por nuestro alcalde, el economista Dazón de Arbaño. Importantísima la labor que viene desarrollando el alcalde, el economista Dazón y más que nada, el grupo de gobernadores, muy bonito, la gente ha salido bastante satisfecha, obras y ruedas. Hablamos ahora básicamente directamente en el peje terminal que rete lo que tiene que ver, creo que lo están reconstruyendo, en la sede, en la parte más que nada, para el seleccionamiento de la provincia y de los turistas a nivel de la construcción. Bueno, sí, vamos a cumplir, yo en especial, un año de administración del terminal, siempre contando con el apoyo irrestricto a nuestro alcalde, el economista Dazón de Arbaño y Dieta, y como pueden apreciar, el terminal ha pasado por una etapa de transición, en lo que es organización de los usuarios, vamos a entrar en la etapa de automatización de todo el terminal, además de el ingreso de los transportistas interprovinciales e intraprovinciales, con un mejor control para estar así en mejora a nuestro terminal. El terminal en Baipúlco y a nivel nacional, el internal, ¿está abierto a partir de las 5 de la mañana o antes? Desde las 5 de la mañana hasta las 10 y 45 de la noche es operativo el terminal. Más y también los compañeros de la URB del transporte de la sierra, porque a Guayaquil no están avanzando. Bueno, ciertas cooperativas de la sierra no están avanzando a Guayaquil, pero con nosotros hemos cumplido las medidas de bioseguridad, los protocolos de bioseguridad, la aprobación de nuestro juez cantonal, y después nacional y por eso han podido ingresar a nuestro terminal. Bueno, patria, hoy nos estamos recorriendo la fecha exacta de la abonación o cuándo es necesario que termine la sierra. Bueno, tiene muchas cosas nuevas para nuestro terminal. Ustedes pueden pegarse un recorrido ya mismo por las instalaciones, de este terminal ha sido utilizado casi en su totalidad, que ha puesto como insignia unas banderas en la parte superior del terminal, indicando las provincias que laboran con nosotros en nuestro terminal. Aparte, se han hecho ciertos arreglos en lo que se refiere, hay infraestructura de los barrios. Ustedes pueden ver también que este ha confiado en nuestro terminal y están las indicaciones como una cooperativa de barrio crédito que muy pronto la tendremos aquí, laburando en el terminal de los barrios. ¿La fecha aniversaria? Posiblemente podría ser unos 30 días. ¿Habrá una excepción de promo a la presencia de este organismo? Bueno, de ley, nuestro alcalde tendrá que estar acá, sí, en los que fiestan por motivos obvios, pero sí ha de haber algo como un nuevo significativo para desear. Mi abogado Guerrero, su visaje final para el canal de YouTube, recorriendo, con todas las gracias, a nuestro oficiador a nivel nacional, como es Café Oro, y lo que a ver, su visaje final al público, a Inmaquilada, alcalde de canal. Invitar a todos los usuarios de las provincias y a todo el pueblo duraneño a nuestro terminal. El terminal es un terminal ahora seguro, un terminal organizado, un terminal donde puede encontrar diversidades de artículos, donde puedan adquirir, comprar, comer. Los invito directamente a compartir todos estos cambios con nosotros en el terminal terrestre. Luis Rodas Coral. Muy amable, ahora recorriendo los patrones, Peter Rucabella, gracias a nuestro oficiador, sonores y centraños con sus frutos, Don Café y Café. Rumbo a Loja, a lo que sale a recibirle cuenta del señor doctor Cleber Sánchez, alcalde de Cantón, Olmedo de la provincia de Loja, hoy y siempre, también en Montecristi. Don Café, Café Oro.